Yo sé que ustedes están muy interesados en esto, más que por el dolor que les puede causar por el amarillismo, es lo mismo que tú tienes, pero vamos, no, 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 por eso, vamos a tener toda la información, hoy se les va a entregar, se va a hacer una rueda de prensa, eso es lo que les estoy diciendo. O sea, y ahora, pues lo más triste, pues es transmitir pesar y cuidar que los heridos graves sean atendidos, salvar vidas. Eso lo vamos a resolver a partir de la investigación, o sea, es que, pues ustedes quisieran, ¿de qué periódico eres tú? Sí, entonces lo que quisieran es que se actuara de manera sumaria. Y tenemos que conocer realmente lo que sucedió, hay versiones, y existe para eso la Fiscalía, que es autónoma, y va a llevar a cabo la investigación. Lo planteo esto porque estoy viendo lo de las redes sociales, todos nuestros adversarios y la mayoría de los medios de información que están en contra de nosotros.